Estas a punto de entrar a un mundo nuevo y diferente El ambiente se transforma para llevarte a un lugar fuera de este mundo Dubai Music Sound, el poder del sonido Prepárate para una descarga de ritmo y diversión Nuestro DJ será el encargado de transformar el ambiente en algo único y diferente Tocando lo más actual de la música Lo que quieres escuchar, el ritmo que te prende Dubai Music Sound, el poder del sonido Que marcará la diferencia La fiesta está a punto de comenzar ahora Ahora tu mente está lista para sentir los beats En estos momentos damos inicio a la evolución auditiva La potencia y fidelidad ahora están fuera de control ¡Fuera de control! ¡Bienvenidos! ¡Queda con ustedes! Dubai Music Sound, el poder del sonido A partir de este momento, inicia la cuenta regresiva 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 0 PUNITT siendo VA Barbara La potencia, el poder del sonido fears las relaciones переходas FUERENAS 5, 6, 3, 2, 1, 0 www.bu.com 1, 1, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 3, 1, 2, 1 Gracias.